Con ustedes, los jóvenes, de la necesidad de vencer, todo ese mundo, si no tienen que ser negociado, el nuevo momento, de la edad cuadra de tiempo, presentando el drama, por quien lo dijiste, yo le hubiera dado vida a Jesús. Vos, si hace tarde, mi mamá me va a regañar, si vos, que oscuro, pero valió la pena tardarnos, que partidazo, si vos, tenés en cuenta que no nos hicieron un buen, viste como se tiró el portero de tu equipo. Oíme, ¿qué vas a hacer fin de semana? Fíjate que los pantajos me invitaron a una fiesta, y dicen que va a estar. Bueno, vámonos. No, no, tengo que saber. Vos, tan aburrido, hace rato que no salís con los demás. ¿Por qué no vas a una fiesta, ni andas con otro no les tanto? Yo te conozco, y sé que te gusta todo eso. Ya, ya me a las cuartones haces caso. ¿Qué te pasa? Es que nada, nada. ¿Qué se me hace que estás yendo a la iglesia? ¿Verdad? Aunque, no es malo, fíjate. Oye, a mí a veces me dan ganas de ir, se ve que es calidad, de repente te voy. ¡Oh, soy caro! ¡Estás en el rato! ¿Qué fue lo que pasó? Esa luz, solo recuerdo esa luz frente a mí y el muestro. El ruido de la docina, de ese carro, ese tipo estaba loco. Iba contra la vía. Nos pasó tirando. Pero qué raro, no me vi nada. A mí tampoco. Posi, y la mochila. Y la pelota, esa me la acabo de comprar mi papá. No, tampoco la carretera. No está. Es cierto que está oscuro, pero no es para tanto. Y qué raro, se me usó todo. ¡Luis! ¡Luis! ¡No! ¡No lo vivimos! ¡Ese carro nos mató! ¡Mira! ¿Qué lugar es este? Me siento extraño. ¡Luis! ¡Estamos muertos! No, no puede ser. ¡Vos, somos muy jóvenes! ¡No me quiero morir! Ah, lo único que no es que creo que puede ser el examen de lunes y tampoco arreglarme el cuarto, porque... ¡Qué arreglado vos! ¿Qué miras? Yo tampoco había estudiado mucho. ¡Hala! Me salí de pintar la casa. ¡Qué bueno! ¿Muertos? ¿No me están mal? Pero esto no se parece al cielo que me había imaginado. Es porque eso no es el cielo, Luis. Pero yo te llevaría a conocer. Vengo conmigo. Te estábamos esperando. ¡No lo puedo creer! Pensé que pasaría mucho tiempo para esto. ¡Qué bien! ¡El cielo! Después de todo, la tierra ya me estaba acudiendo. Tú sabes, ¿sabes? Hay muchos problemas allá abajo. Pero, en fin, ya, ¡vámonos! Freddy, tú no puedes ir. ¿Cómo? ¿Y por qué Luis se fue ahí o no? Porque Luis le dio su vida a Jesús, pero tú nunca lo hiciste. ¿Qué? ¡Luis! ¿Eso quiere decir que eres cristiano? Sí, Freddy. Soy cristiano desde hace algún tiempo. Pero, ¿cómo es que no me dijiste nada? Se suponía que éramos los mejores amigos. Vos sabías todo de mí. ¿Por qué no me dijiste eso? Lo que pasa es que tenía miedo. Creía que te burlarías de mí o dejarías de ser mi amigo. Estaba esperando la oportunidad de decirte. Quiere invitarte a la iglesia, pero no me atreví. Perdóname. Perdóname. Tenemos siempre, Luis. ¿Quién eres? Suéltame. ¡Cállame! Tú eres el maravilloso de la iglesia. ¡El incierto! ¡No! ¡No! ¡Luis! Tú sabías que me pasaría esto. Dile que no me lleve. Por favor, hazme que no. ¡No quiero ir, Luis! ¿Por qué no me dijiste nada? Yo le habría dado mi vida a Jesús también. ¡Suéltame! Yo no tuve la culpa. No sabía qué hacer. ¡No me lleves, Luis! ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¡Tállame! ¡No! ¡Perdóname! Pensé que me hubiera más tiempo. ¡Ris! Tu amigo apenas está empezando a sufrir. Témonos prisa. El Señor te está esperando. Pues a pesar de que salga, tendrás que dar una explicación por tu silencio. Tú también guardas silencio. ¿Acaso tus seres queridos sufrirán en el infierno por no saber de Jesús? Si vas a quedarte callado, piensa en esto. Un día estarás frente a frente con tu Señor y Él te preguntará, ¿Por qué no le dijiste? ¿Cuál será tu pensado a usted? ¿Cuál será tu pensado a usted? David. Existen siete palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es carar y esta la encontramos en el verso antes de hijo. Y David saltaba y danzaba. Carar. Carar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolimando. Nosotros éramos lo bien y nos preciaba del mundo. Mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del adorinato. Por tanto vamos a remunicar en el grupo de pie de los agresistas y los venceros de la ciudad de toda los psicólogos y sacerdotes. ¡A su casa! ¡Muy a su familia! 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 ¡Muy a su familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!